Hola hijos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con este tema tan interesante del proceso colonial en los territorios americanos. Entonces, bienvenidos a Ciencias Sociales, mucha disposición, atención y vamos entonces a iniciar. El tema de esta semana, muchachos, es el dominio colonial, ¿listo? ¿Sobre quiénes? Pues sobre los territorios en América. Dice así, me salgo un poquito de la diapositiva para que ustedes la puedan leer y pues podamos tomar también apuntes. La conquista del territorio de la Nueva Granada se basó en una rápida y efectiva campaña que culminó con una aplastante victoria militar de los españoles sobre los indígenas. Pero, ojo, dice ahí que una aplastante victoria de los militares españoles sobre los indígenas. Pero recuerden que lo hemos estudiado varias veces, que no fue tan fácil como nos lo cuentan, ¿cierto? Hubo resistencia indígena. No los indígenas se quedan diciendo, no, qué vida tan triste nos tocó, morimos así. No, ellos varios siglos estuvieron luchando para que no fueran, pues, colonizados. Pero bueno, finalmente, pues, aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Pues, finalmente ellos sí son derrotados. ¿Listo? Pero, pues, prestaron resistencia. Miren acá. Mucho tiempo, dice este título. ¿Por qué dirá mucho tiempo? Vamos a ver. Este proceso de consolidación del poder español en las nuevas tierras fue conocido como el periodo colonial. Entonces, si yo le pregunto en una evaluación, ¿qué fue el periodo colonial? Usted dos puntos escribe. Proceso de consolidación del poder español en estas tierras. Eso es el proceso colonial. Y comprendió, miren la cantidad de tiempo, mucho tiempo, mil quinientos cincuenta a mil ochocientos diez. Mucho, mucho tiempo. Y yo sé que la fecha a usted se le es familiar, mil ochocientos diez, porque acabamos de pasar por unos videos que hicimos los profes de sociales, como fue el veinte de julio, el veinticinco de julio, el siete de agosto, que fueron claves. El primero, el grito de independencia, la escuela, la batalla del Pantano de Barcas, y finalmente el siete de agosto, la pantalla del Puente Boyacá, donde finalmente los españoles son derrotados, pues no por los indígenas, pero sí por la gran mayoría, por los criollos, y son expulsados del país. ¿Listo? Pero miren todo el tiempo en el cual estos territorios estuvieron siendo saqueados y sometidos por la corona. ¿Listo? Entonces, mil quinientos cincuenta y mil ochocientos diez. Continuamos. Bueno, me ubico por acá. Ubicación geográfica. Ahorita me retiro, para que podamos ver el mapa. Entonces, la ubicación geográfica. Durante la colonia, el actual territorio colombiano recibió el nombre de la Nueva Granada. No se le olvide, en la época colonial no se llamaba República de Colombia, se llamaba Nueva Granada. Y comprendía las gobernaciones y provincias de él. Entonces, ahora sí, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Popayana, Nueva Granada, y llanos orientales. Me retiro para que lo puedan observar mejor. Si usted se da cuenta, las flechitas me indican el color que, pues, donde yo puedo encontrarlo en el mapa. Cartagena está en amarillo, junto con Santa Marta, Antioquia en azul claro, Popayana está en moradito, Nueva Granada en verde, y llanos orientales en un rosita bajito, ¿listo? Entonces, nos podemos dar cuenta cómo estaba distribuido ese territorio colombiano, que se llamaba la Nueva Granada. Bien, el periodo de anarquía. ¿Qué es la anarquía, muchachos? Entonces, es no tener, o más bien es la ausencia, casi que absoluta y total, de un gobierno, de un estado, de entidades que controle. Vamos a ver qué pasó, así como que aquí hubo anarquía, ¿cómo es eso? Entonces, desde España, el Consejo de Indias, que ya lo vimos, ya sabe usted qué consistía, se veía en dificultades para administrar los nuevos territorios, ya que eran varios. Mientras que en las nuevas gobernaciones habían disputas entre los conquistadores y los recién llegados. Entonces, primero, obviamente, llegaron los conquistadores. La corona, a través del Consejo de Indias, manda personas, obviamente desde la península, a cuidar estos territorios. Obviamente, hubo un choque, entonces, entre el conquistador y este encargado, o este enviado, de llegar a vigilar. Y adicionales, que era muy complicado desde la península venir a controlar un territorio, pues, lejano. Y no tenían las facilidades que nosotros tenemos hoy para acortar distancias. Bien. El orden territorial. El ordenamiento del territorio determinó las formas de control político y la estratificación social durante la colonia. Y a continuación, entonces, vamos a ver cómo estaba el territorio dividido. En la actualidad, usted sabe que está el país, los departamentos, la ciudad, los pueblos, ¿sí? Más bien, después de los departamentos, digamos, en el caso de Boyacá, podemos hablar de provincia, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a ver aquí cómo estaba la organización. Entonces, entre los principales centros poblacionales se encontraban las ciudades, las villas, las parroquias y los pueblos de indios, ¿listo? Entonces, empecemos con las ciudades. Ciudades. Era el centro comercial, político y religioso más importante dentro de los territorios. Sus habitantes eran los vecinos compuestos por blancos españoles provenientes de la península ibérica, por criollos o españoles nacidos en América. Los criollos son españoles nacidos en América y tenían participación política. Estas eran gobernadas por alcaldes, por un alcalde mayor y tenían jurisdicción sobre las villas, las parroquias y las comunidades o los pueblos indígenas. ¿Listo? Nos vamos entonces con las villas. Entonces, recuerden, las ciudades las más importantes, obviamente, eran el centro. Y vivían allí los, pues podríamos decir en la época, también los más importantes. Las villas estaban compuestas por villanos, no personas malas, sino el que vive en una villa se le llama villano, ¿listo? Villanos o vecinos de menor importancia. O sea, tenían organización política similar al de las ciudades, pero con menos funciones administrativas. Entonces, vemos cómo las ciudades y las villas sí cumplen un papel importante, aunque una es más que la otra. Pero vamos entonces a ver ahora las parroquias y los pueblos indígenas. Entonces, ojo acá, cuando hablamos de parroquias no estamos hablando de religión, no estamos hablando de una parroquia como la conocemos en la actualidad. Aquí estamos hablando de un territorio al que se le llamaba una parroquia. Se ubicaba lejos de la ciudad y de las villas, estaban retirados, en lugares cercanos a la hacienda y la conformaban españoles, criollos y mestizos. Podemos decir entonces que las parroquias eran la zona rural, ¿listo? Aunque en la época, pues hablar de lo urbano y lo rural, pues es muy prematuro, ¿listo? Los vecinos debían pagar la edificación de una iglesia, la cárcel, la escuela y dar sostenimiento al párroco. Era gobernada por un alcalde, no un alcalde mayor, sino un alcalde ordinario, ¿listo? Y vamos entonces con los pueblos de los indios. Eran centros poblacionales gobernados de forma mixta, mixta, perdón, por caciques, capitanes y también párrocos. Estos tenían sus propios territorios llamados resguardos. Esa palabra se sigue utilizando. Donde se dedicaban a labores agropecuarias. ¿Listo, chicos? Entonces, no olviden, tenemos estas cuatro maneras de organizar el territorio. Ciudades, villas, parroquias y pueblos de indios. También los podemos recordar como resguardos indígenas. Bien, vamos entonces a empezar con la actividad. No es nada muy complicado, pero pues vamos a prestar atención. No deberán enviar evidencias todavía. Bien, van a leer este texto y van a responder las preguntas que están a continuación. ¿Listo? Entonces, lectura y nos vamos con las preguntas. La primera, responda en su cuaderno, tiene que escribir. ¿Crees que hay cambios importantes entre la vida cotidiana de las haciendas coloniales y la vida cotidiana de las haciendas de hoy? Sustenta tu respuesta. Si usted dice, profe, ¿qué es una hacienda? Pues bueno, si usted no sabe qué es una hacienda y cuál es la función de las haciendas en las economías, pues hágame el favor, tiene que investigar porque pues no es nada fuera de lo que un joven como usted debería saber. Y con tanto tiempo que por ahí tiene. La segunda dice, en tu opinión, ¿por qué las actividades agropecuarias son importantes para la economía colombiana? De hecho, esta segunda pregunta nos está dando un poco de solución de la primera, ¿listo? Entonces, por favor, en su opinión, no me vayan a contestar la primera y la segunda pregunta con dos renglones. Yo creería que son mínimo, mínimo para responder una pregunta, ocho rengloncitos, es decir, un párrafo. ¿Listo? Entonces, ocho y ocho sería casi que una página, ¿cierto? Bien hechecita y bien pensadita y argumentadita. No es copiar y pegar lo que encuentro en internet. A veces me tengo que apoyar en internet, en esa herramienta, para poder después argumentar con mis propias palabras. Esto lo vamos a socializar después en videollamada, ya que no vaya a copiar y pegar. Bien, chicos, pues eso es todo por esta semana. Espero que el tema de la colonia la estamos, mire, masticando suavecito y muy despacito, ¿listo? Entonces, por favor, aproveche, intente retener esta información, cómo estaban organizadas las ciudades, cuál fue la ciudad, sino el territorio, cuál fue la temporalidad y por qué se llamó colonia. Cuando tome nota, no tome nota, hay como por hacerlo, sino realmente saque el jugo. Si quiere, no tome el texto textualmente, ese sería pues el objetivo, sino que usted lea la diapositiva y diga, listo, ideas principales, ¿listo, chicos? Mucha responsabilidad con el trabajo que están haciendo solitos y cualquier inquietud.